Hola, soy Tomás y la exhibición que más me gustó fue el Mini Super Smart. Hola, soy Alejandro y la actividad que más me gustó fue Panentología. Hola, soy Andrea. La actividad que más me gustó fue la de las guitarras. Hola, soy Laila. La actividad que más me gustó fue la del reciclaje. Esto es todo por nuestra parte de Panenticias. Hola, me llamo Alondra y mi actividad favorita es ¿Cómo atraparías al arcoiris? Hola, soy Carlos y mi actividad favorita es ping-pong. Hola, soy Chica y la actividad que más me gustó es ping-pong. Hola, soy Audrey. La actividad que más me gustó fue ¿Cómo atraparías al arcoiris? Y esto es todo por las noticias. ¿Cómo atraparías al arcoiris?